El ganador de las elecciones de Venezuela, Enmundo González, que felicitamos hoy por su cumpleaños, sigue sufriendo la represión del régimen dictatorial de Nicolás Maduro, que envía un tercer aviso para que se persone ante el Tribunal Supremo de Justicia, que ya le reclamó en dos ocasiones y le da un plazo de unas pocas horas, porque si no está percibido para ser capturado. Irán a por él. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a ver cómo hemos llegado hasta esta situación. Corina Machado ya lo decía hace unos días, Nicolás Maduro lo replicó en una de sus homelías al pueblo venezolano y ahora el Tribunal Supremo trata de dar la estocada final. Tal vez ese apagón que se está dando en Venezuela en las últimas horas sirve precisamente para que el régimen dé un golpe de mano y apriete aún más con la maquinaria de la represión para capturar aún más personas. Quédate conmigo en este vídeo porque vamos a ver todos estos detalles. Venga, vamos allá. Por favor, estén pendientes porque creo que el próximo paso puede ser el allanamiento de su casa, de la casa del presidente electo en las próximas horas. Y yo quiero ver cómo aquí mundialmente se genera una reacción para que entendamos lo que esto se trata. O sea, invadiendo la casa, la residencia, donde por supuesto él no está porque está resguardado, al igual que yo. Pero la presión que están sufriendo nuestras familias, nuestro entorno, ni oficina fue ultrajada, ustedes lo saben. Ni oficina. La vandalizaron, se llevaron todos los equipos. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Obviamente no va a ir de niña. Y el presidente electo tendremos que protegerlo todos. Estas son las declaraciones de Corina Machado hace prácticamente dos días. Fíjate, Corina Machado que ha sufrido además la pérdida por la captura de su abogado. Hay que recordar que también secuestraron el camión con el que fue a las primeras manifestaciones después de las elecciones. En la última manifestación, la del 28 del mes después de las elecciones, tuvo que utilizar otro carro, otra furgoneta, una ranchera. Pero la verdad que el régimen de Maduro sigue estrechando el cerco y siendo hoy el cumpleaños del mundo González, quién sabe, tal vez podrían aprovechar precisamente esta fecha como golpe psicológico, ya que este régimen es un régimen de psicópata. Y es muy probable que incluso quieran dar ese golpe de efecto y aprovechar una fecha tan señalada. Quizás incluso un falso movimiento por parte del presidente Edmundo González, que el día de su cumpleaños a lo mejor relaja la guardia y a lo mejor va a recibir precisamente la incursión de los matones de Nicolás Maduro. Esto también era lo que decía Nicolás Maduro hace un día. A destruir. Y luego cuando el Tribunal Supremo de la República lo citó para resolver el conflicto y el contencioso negarse a ir. Ella pone su denuncia, viene una juez y me cita, nos cita. ¿Qué pasaría si nos cita primera opción y yo no voy? Si me cita la segunda vez y yo no voy? ¿Y si me cita la tercera vez y no voy? Los ganchos. El juez está obligado a aplicar la ley. Fíjate cómo Maduro crea el contexto para acorralar a su adversario político y además lo anticipa. Lo anticipa en uno de sus comicios, en una de sus representaciones teatrales, porque ya son representaciones teatrales de un personaje, anticipando precisamente lo que pretende hacer, ¿no? Haciendo una proyección de lo que va a venir en el futuro. Lo cita una vez, no se presenta. Lo cita una segunda vez, no se presenta. La tercera, ¿qué va a pasar? Lo vamos a capturar, ¿no? Está claro que Nicolás Maduro ha creado este contexto contra su adversario político, primero acusándolo ante la fiscalía para que la fiscalía actúe, después utilizando el Tribunal Supremo de Justicia que controla para que le cite y, por tanto, metiéndole en una condición de estar como en contra de la ley o estar operando en contra de lo que debería ser el Estado de Derecho, ¿no? Es casi como un forajido. Nicolás Maduro ha creado la condición para que Edmundo González sea considerado legítimamente como un forajido y entonces autorice a la justicia y al juez a que mande a capturarlo, mande a encarcelar. Fíjate cómo ha creado todo el contexto, toda la trampa como una tela araña para atrapar a Edmundo González. Y efectivamente lo que anticipaba en este discurso es lo que ha ocurrido en las últimas horas porque ha llegado esta tercera citación. Fíjate. 29.029 de agosto de 2024, sírvase comparecer ante la presentación fiscal. Esto dirigido, arriba dice Edmundo González Urrutia, vean la cedula de identidad, 2.029.003. 2.029.003 en la cedula de identidad del antecitado. Sírvase comparecer ante la representación fiscal del Ministerio Público ubicada en la avenida Este 6, esquina de Puente Victoria, Año Pastor, edificio Centro Villas Mil, piso 15, Parque Carabobo, Parroquia La Candelaria, Caracas, Distrito Capital. El día 30 de agosto, es decir, mañana, 30 de agosto a las 10 de la mañana. Lo citaron el lunes, lo citaron el martes y ahora lo citan el viernes de la misma semana a fin de rendir entrevista en relación a los hechos que investiga este despacho relacionado con la publicación y mantenimiento de la página web www.resultadosconbctla.com por la presunta comisión de los delitos de usurpación de funciones, forjamiento de documento público, instigación a la desobediencia de las leyes, delitos informáticos asociados para delinquir y conspiración, la cual guarda relación con la causa penal identificada como número MP del Ministerio Público 13-8657-2024, nomenclatura de este despacho fiscal. En tal sentido, se le informa que de no comparecer ante este despacho fiscal en la fecha antes señalada, se considerará que nos encontramos en presencia del peligro de fuga. Repetimos, al no comparecer, nos encontramos en presencia del peligro de fuga, previsto en el artículo 237 del peligro de obstaculización, previsto en el artículo 238, ambos del Código Orgánico Procesal Penal, por lo que se tramitará la correspondiente orden de aprehensión. Repetimos, si no se presenta, se declarará en peligro de fuga, peligro de obstaculización, por lo cual se dictará orden de aprehensión. ¿Quién firma esto? El abogado Luis Ernesto Dueñez Reyes, fiscal auxilial 36 nacional, pleno encargado de la Fiscalía número 58 nacional. Fíjate, ¿no? Fíjate cómo funciona el tribunal de manera prospectiva, que eso es ilegal, realizando una especulación por la cual, si el mundo González no se presenta el día de su cumpleaños, el 30 de agosto, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, no sé si cumpleaños el 29 o el 30 de agosto, pero estamos ahí, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, automáticamente, el tribunal entenderá que existe un peligro de fuga. Fíjate que es salto especulativo. Si no te presenta es que, entonces, me temo que puedes fugarte. Y me temo que puedes estar obstaculizando la justicia. Y entonces, como yo me temo esto, te voy a aprender, ¿no? Te voy, dice la orden de aprehensión, de detención, ¿no? Que vayan a por él. Fíjate cómo ha construido todo, ¿no? Y además, a través de saltos especulativos, prospectivos, ¿no? Porque aquí lo que está haciendo la justicia es ir persiguiendo para ver si encuentra, incluso realizando presuposiciones ante la falta de información. Es decir, si no compareces, por tanto, si no dispongo de información, entonces te mando a capturar, ¿no? Tremendo, tremendo, como estás viendo como esta maquinaria perversa, ¿no? Es como una trituradora que va avanzando y va buscando, aprovechando todo tipo de circunstancia para extraer lo ventajoso y colgarle al adversario todo lo que puede ser cualquier elemento, buscando cualquier oportunidad para acusarle de algo. Y tal vez, y tal vez, el apagón que se esté dando ahora en las últimas horas en Venezuela tenga que ver precisamente con eso. Con esa operación Tum Tum o con ese recrudecimiento, ¿no? De la operación generar la oscuridad para que nadie se pueda mover y entonces sea mucho más fácil de localizar. Hay que considerar que hace unos días la casa, ¿no? La casa presidencial de Miraflores estaba recibiendo una serie de grupos electrógenos, lo cual hace pensar que este ataque, este corte de electricidad, sea un corte de electricidad provocado por el mismo régimen de Nicolás Maduro, contrariamente a lo que está diciendo Nicolás Maduro. El tirano Nicolás Maduro calificó el apagón nacional de hoy en Venezuela como un ataque criminal contra el sistema eléctrico. Culpa a María Corina Machado y Edmundo González, aunque el sistema está militarizado, y a través de Telegram hizo un llamado de calma y cordura. Fíjate, ¿no?, como esta trampa va haciendo que se generen siempre esas circunstancias, ¿no?, para que él se sienta legitimado para poder actuar, para que los demás crean que él está actuando de una manera positiva, de una manera favorable con el Estado de Derecho. De hecho, aquí ves como toda la ciudad está a oscuras y simplemente Miraflores, el palacio presidencial, está con todas las luces. Y aquí tenemos la imagen de los grupos eléctrógenos que estaban entrando en Miraflores hace unos días, lo cual parece demostración de que este apagón en Venezuela es un apagón buscado, precisamente por parte del régimen, para hacer algo. Ese algo también podría ser la fuga de Nicolás Maduro. Ojo, podría también ser esto, que estén generando las condiciones, o bien para una represión, o bien para, precisamente, quién sabe, una fuga en un determinado momento. Pero también este apagón podría ser la trampa de Nicolás Maduro, que en algún momento, precisamente debido a esa falta de luz, podría ser víctima de alguna operación por parte de algún grupo que se mueve muy bien en la oscuridad. Mejor dicho, se mueve muy bien en lo negro de la oscuridad. Se mueve muy bien en las aguas negras. Es Blackwater, que ha pedido una mayor indemnización para poder entrar en Venezuela con 500 personas, 500 de sus soldados, mercenarios, para capturar y llevar a Estados Unidos, a Nicolás Maduro, vivo o muerto. Fíjate, todas las cosas que pueden pasar, pero desde luego este apagón es una señal de que algo va a ocurrir, y veremos en las próximas horas de qué se trata. De momento, con esto es todo. Dime tú qué es lo que opinas. ¿Crees que este apagón es realmente fruto de un hackeo de Elon Musk, como dice Nicolás Maduro? ¿Crees que lo ha provocado el mismo régimen? ¿Crees que esta trampa servirá a Maduro para fugarse? ¿Crees que esta trampa servirá a Maduro para incrementar la represión, impedir el movimiento de algunas personas que sabe dónde están para ir a por ellas y encarcelarlas? ¿Crees que van a capturar a Edmundo González en las próximas horas? ¿O crees, tal vez, que Nicolás Maduro pueda caer víctima, precisamente, de esta trampa? Porque, aprovechando la oscuridad, algún grupo paramilitar encuentre, precisamente, la ventana de oportunidad para hacerse con la captura y la cabeza de Nicolás Maduro. Dime tú cuál de todas esas opciones crees que es la más probable. Te espero en los comentarios. Si te ha gustado este vídeo, te invito a darle a like. Si crees que puede interesar a otras personas, que lo compartas. Si no estás suscrito, suscrita al canal. Suscríbete, porque seguiremos analizando la actualidad con el fin de extraer conclusiones de las conductas y de las decisiones y de las declaraciones de ciertas figuras políticas y valorar hasta qué punto están diciendo la verdad, están manipulando y cuáles son sus motivaciones implícitas, ocultas detrás de lo que dicen o hacen. Con esto es todo. Un beso. Nos vemos en el próximo vídeo.